Corson en un minuto. Pastor, una pregunta que tengo hace bastante tiempo es, ¿cómo es el cielo y cómo es el infierno? Yo creo que el cielo y el infierno es tal como lo dice la Biblia. La Biblia dice que el infierno es un lugar de oscuridad, tinieblas. También la Biblia dice que es un lugar de sufrimiento permanente, es un lugar de fuego. Y es un lugar de gusanos, o sea, describe el infierno como un lugar terrible, terrible. Pues también pensemos en esto, en el infierno están todos los matones, en el infierno están todos los envidiosos, en el infierno están todos los adúlteros promiscuos. Imagínense lo terrible que es vivir la eternidad en un lugar en donde Dios no está presente. Porque este mundo no es un infierno, porque por más que haya maldad en este mundo, al menos Dios y la iglesia están presentes. El infierno es un lugar a donde nadie quiere ir. Pero por otro lado, la Biblia nos muestra al cielo como un lugar en donde está Dios. Y Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, Dios es prosperidad. Jesús dijo, voy a preparar un lugar para ustedes. Entonces piensen esto, si esta tierra, esos océanos, esas vistas tan espectaculares, esas flores tan lindas, esos perros, esos animales tan amorosos, Dios los creó en siete días. ¿Cómo será el cielo si lleva más de dos mil años diseñándolo? Va a ser, es algo que nuestra mente no puede ni siquiera imaginar. El cielo y el infierno es tal como lo dice la Biblia. Esto es Corson en un minuto, en donde respondo a todas las preguntas que ustedes quieren hacerme. Así que por favor háganmelas, escríbanlas a andrescorson.com.